gana más suscriptores suscríbete a mis cuatro canales canal chingo chistes ok 1 canal juega juegos canal pierde peso reduce tallas fácil canal r raigosa todos son canales sub por sub al 10.000 recomiendanos suscríbete dale like más suscriptores para tu canal suscribiéndote a mis canales gracias oración levanta negocios o espíritus y entidades de la naturaleza propiciatorias de los buenos destinos y de las buenas ganancias de los buenos negocios e inversiones duendes y hadas no moss y sílfides portadores de la riqueza y de la abundancia yo decir un hombre os invoco para que con vuestra presencia repartáis suerte prosperidad éxito y bendiciones sobre este negocio local tienda etcétera o lo que se quiera vender os invoco desde dentro de mí ser para que con vuestra generosidad y magia favorezca y es el flujo del dinero aumenten las ventas y los clientes y se acrecienten mis inversiones os ruego que consigáis con vuestro poder que cada persona que entré o llame se quede prendada de lo que yo vendo que cada céntimo que entré en este negocio se multiplique por millones que las personas que compren mi género tengan buena fortuna y sientan la necesidad devolver pronto que cada vez que regrese un cliente compre mucho más os solicito que bendiga y se esté comercio y sea irresistible para todos aquellos que saben de él y que acudan nuevos buenos clientes dispuestos a comprar ampliamente a los cuatro vientos propague en mi nombre a los cuatro vientos hagan conocer que es beneficioso para todos comprar lo que yo vendo a los cuatro vientos se agote lo que yo vendo y tenga que reponerlo de manera súbita desde los cuatro vientos recojo mis beneficios o dioses de todos los cielos a los cuatro vientos os doy las gracias y desde los cuatro vientos me respondéis así sea así sea así será hacer la oración por las mañanas mejor en el mismo negocio y poner una vela amarilla los miércoles en el negocio cerca de la entrada para que actúe como llamada y atraiga a clientes recuerda somos chingo chistes ok uno contactanos a rraygoza 67 arroba gmail.com este vídeo es propiedad de chingo chistes ok uno fue creado por román raygoza suscríbete comenta el vídeo recomiendalo compártelo da like sub por sub al mil para que me suscriba a tu canal debes primero suscribirte al mío y en una semana me suscribiré al tuyo gracias a todas las páginas web modelos actores diseñadores fotógrafos caricaturistas por prestarme amablemente sus imágenes son de ustedes y les damos publicidad gracias gracias y y y